en www.senado.gob.mx Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura GuanatosFM.net Betty Altamirano presenta Semblanzas un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida todos los miércoles a las 8 de la noche por GuanatosFM.net GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net Bienvenidos a su programa Terapia Arte una fusión entre la terapia y el arte bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera Comenzamos Hola, ¿qué tal? Muy buen día bienvenidos a tu programa Terapia Arte una fusión entre la terapia y el arte y como siempre transmitiendo a través de nuestra casa GuanatosFM en punto de las 11 de la mañana y como siempre muy bien acompañado por la bruja de la historia mi querida Olga Corona ¿Cómo estás, Olguita? Muy bien, muy buenos días como siempre reitero acompañada por ti Omar acompañado por ustedes acompañado por ti que nos ves que nos escuchas en un martes más aquí estamos de nuevo y aquí estamos de regreso en un martes más recordándote que este programa es totalmente tuyo que es tan tuyo como de nosotros y que nos gusta mucho que nos mandes tus mensajitos que nos digas qué piensas que nos digas cómo va tu mañana te lo voy a recordar cada martes que es totalmente interactivo y que gracias a ti pues podemos mantener esta comunicación sentir que estás ahí que nos ves que nos escuchas que quieres saber algo que quieres preguntar algo que quieres comentar algo esto pues hace más interesante cada tema que llevamos a cabo aquí en el en el programa entonces pues un martes más un martes más y dándole continuidad a un tema que ya esta es la tercera parte dándole continuidad a un tema que lo hemos dicho desde el desde el inicio que es como las bases que es como de pronto estos cimientos el que estén bien 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 puestos para pues para que venga todo lo demás así es pues no pensamos que se fuera a alargar tanto el tema verdad no pensamos que fuera a ser de tres programas pero pero creo que por la relevancia del tema podríamos hablar toda la vida de esto creo que es fundamental para poder tomar decisiones es fundamental para aceptar los cambios es fundamental para todas las cuestiones que se nos van presentando en la vida es fundamental para la disciplina es fundamental para poner alto a algo es fundamental para todo entonces podríamos tener otro y otro un programa este permanente terapiarte autoestima sí porque creo que es muy importante que todos entendamos el valor de amarnos el valor de querernos y creo que que en esta conexión que tenemos tú y yo hoy vamos a estar muy de acuerdo con eso que yo creo que las decisiones que tomamos todos los días si están basadas en el amor propio son válidas son respetables porque son tus decisiones a fin de cuentas sí definitivamente el hecho de poder decir en estos momentos sé quién soy sé lo que quiero pero sobre todo sé lo que ya no quiero habla de precisamente de esto de tener una autoestima bien cimentada que obviamente lo hemos venido hablando en estos programas en donde costó mucho trabajo de pronto encontrarnos en reencontrarnos y saber quiénes somos pero que cuando llega ya esto cuando perdón cuando está ya la información por supuesto que puedes plantarte pararte y decir esto es lo que quiero para mi vida esto es lo que quiero hacer en estos momentos de mi vida puedes tener la confianza y la seguridad de lo que quieres hacer porque justo viene de ahí de esto que hemos venido hablando de que tu autoestima esté sana esté bien y tengas esta claridad y esta capacidad de tomar decisiones decisiones que llegan muchas veces desde ahí desde el amor y creo que cuando tomamos una decisión creo que debe ser muy bien analizada desde la parte pensante y de la parte que tenemos también sentimental y si las dos están de acuerdo creo que que si pasan el filtro este llegarán a donde tienen que llegar verdad bruja y bueno pues que te parece si hacemos como un recuento de lo que ha sido esta este navegar en la en el autoestima durante dos programas y este tercero como para darle pues pequeñas pinceladas para terminar la obra verdad porque creo que es importante darle como importancia y relevancia a la valga la redundancia al verdadero valor e importancia de la autoestima y creo que la primera la primerísima es límites creo que los límites te van a llenar de un autorrespeto donde ahora sí si estamos hablando de de que todo está así no que es muy raro que la vida vaya lineal verdad no es posible y no es real y de repente yo platicaba con alguien en estos días y hablaba de esta parte donde me preguntaba y tú cómo estás y yo contestaba muy bien y cuando dije muy bien le digo pero cuando estoy muy bien siempre pasa algo que sube o que baja va a venir algo que que me va a hacer evolucionar no sea que como sea ni como para que sea pero yo sé que en algún momento me va a llevar a un lugar que no estoy en este momento yo creo que así es creo que que la vida cuando más estable creemos que está ahí viene un sube y baja llega algo y nos la mueve de una manera brutal sí sorprendente y que y que de pronto te lleva a a pensar y analizar que está que está pasando en tu vida pero también te lleva a saber que estás vivo que estás despierto y que la vida lo que menos tiene es ser lineal es un constante cambio porque en el cambio está la evolución porque ahí está el aprendizaje cuando vas en este de pronto sube y baja y te das cuenta de eso de de cómo estás actuando de cómo estás reaccionando probablemente a los escenarios que se te van presentando y y de acuerdo a la capacidad también que tienes a cómo esté tu autoestima pues es también cómo vas a reaccionar cómo te vas a plantar ante cada situación que se te presente pues hablábamos ahorita no que veníamos en el trayecto de de cómo la autoestima nos puede dar esa capacidad de adaptarnos a los cambios que se van presentando cotidianamente en nuestras vidas sí, yo creo que es justo como lo hemos venido mencionando es que sí es importante esta base porque sí es una base si tu autoestima está sana si tu autoestima está trabajada y está bien por supuesto que te vas a adaptar te vas a adaptar a los cambios que tú quieres porque también vas a poder poner estos límites de los que hablamos hacia lo que ya no quieres eso también es importante cuando estás sano por supuesto que tienes toda la capacidad de decir sé de quién me hago acompañar y de quién ya no me hago acompañar sé lo que quiero y sé lo que ya no quiero y estás firme y estás seguro y estás confiando plenamente en lo que estás decidiendo ¿por qué? porque estás sano porque sabes que puedes arriesgarte y puedes decir venga voy por todo entonces qué importancia de tener esta base bien cimentada llamada autoestima y lo acabas de decir creo que la autoestima es necesaria para correr riesgos para permitirte vivir las cosas que no has vivido creo que todos tenemos derecho a vivir una vida y muchas veces de acuerdo a los procesos de vida que hemos tenido no vivimos en plenitud escenas de nuestra vida que tuvieron que ser vividas en cierto momento y la vida nos da pues a veces tiempo ¿verdad? para poder recuperar algo de lo no vivido y es muy respetable la decisión que cada cual tome mira muchos podrán de repente de las decisiones que yo tomo podrán decir qué pésimas decisiones toma Omar porque a veces no se va del lado en donde le pueda como ir de una manera abundante económicamente muchas veces porque no va muchas veces con mis valores o sea porque muchas veces cuestiones que he tenido la oportunidad de emprender y cuestiones que he podido decidir no van de acuerdo a mi valor y yo prefiero respetar mis valores que llenarme de lana y yo creo que de eso se trata la vida porque hablábamos de la conciencia tranquila ¿verdad? entonces yo creo que si tú al tomar la decisión que estás tomando desde tu autoestima desde tu valor me quedo en un lugar donde estoy eligiendo quedarme aunque a veces no se me respeta ok estamos hablando de cada quien elige y es como parte de la autoestima me estoy quedando en un trabajo donde no se está respetando lo que hago ok cada quien elige entonces o me quedo en relaciones que por pertenecer a grupos me convierto en alguien que no soy entonces ¿cuál es la verdadera autoestima? elegir realmente desde nuestro verdadero valor aunque al entorno no le convenga tanto la decisión que estamos tomando por juicios por tiempos por presencia por lo que tú quieras entonces ahí viene el autoestima integrado en cada una de nuestras decisiones porque cada decisión viene tomada en grado de la autoestima que te tengas sí ¿por qué? porque probablemente cada decisión que estés tomando tú que me ves tú que me escuchas yo o tú Omar cada decisión que estemos que estamos tomando pues tiene que ir con esta claridad con esta firmeza y sabiendo que lo estás tomando precisamente desde ahí desde lo que soy desde lo que quiero ser desde el trabajo que tengo desde el trabajo interno que tengo entonces puede no gustarle al mundo pero si yo estoy claro si yo estoy firme si yo sé lo que quiero el mundo se le va a respetar o que yo respeto lo que opines lo que pienses o lo que sientas pero es mi decisión y está tomada desde donde tú quieras desde la emoción desde la locura desde el amor desde la conciencia desde donde tú quieras pero es una decisión mía es una decisión personal y propia y no permito que sobrepases mis límites entonces qué importancia de todo esto ¿no? de todo esto que estamos hablando de verdad que que por algo lo estamos diciendo o sea son temas que dan para muchísimo son temas que si los desglosas que si los desmenuzas wow te llevan a darte cuenta la importancia que tiene tener una autoestima sana sí por eso es nuestro tercer programa Olga y yo seguimos trabajando en nuestra autoestima no es algo que llegue y que y que quede ahí permanente tienes que estarlo desarrollando constantemente constantemente porque es como calibrar las llantas de tu auto ¿verdad? o sea de repente no te das cuenta y ya la llanta se bajó y ni cuenta te dice y hasta que le tomas la calibración oye trae muchas libras menos hay que calibrarlo el autoestima es igual hay que estar haciendo un análisis constante en dónde estoy qué tanto amor propio me estoy regalando y mis decisiones y todo lo que estoy haciendo es de acuerdo a mi autoestima o qué está pasando y pues ahí es donde nos podemos regular vamos a leer unos mensajitos porque luego ya ves que se nos van bruja Rebeca Cabrera es mi fan number one mi tía yo la quiero pero un montonada mi tía Rebeca saludos no nos vemos casi casi no convivimos pero hay un amor muy profundo con mi con mi segunda mamá pero qué qué hermoso que esté este programa y que a través de aquí pues podamos conectarnos conectando y puedan verse y puedan de alguna manera seguir teniendo esto esta conexión esta comunicación es muy bonito es muy bonito que a veces no nos vemos y en un mensajito nuevamente te reconectas ahora saludos tía buen día lista para ver el final mucho éxito saludos igual de regreso un abrazo un beso Jessica Moreno buenos días para ambos saludos desde mi trabajo un fuerte abrazo Jessica qué bueno que tienes chancita de poderte conectar con nosotros un abrazo grande 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 para ti esperando que estés súper bien Daniel Navarro saludos señorones en el cambio está la evolución dice Olga me perdí algunos programas y ahora que los veo de nuevo me da gusto notar rasgos de evolución en ambos muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos esto sí yo creo que cuando dejas de ver a alguien saludos Daniel saludos también con muchas ganas de verte y me da mucho gusto saber de ti te mando un abrazo muy 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 grande y creo que todo lo que está sucediendo y tú lo sabes tú lo sabes y lo sabemos todos que todo lo que nos va sucediendo nos hace darnos cuenta de cuestiones y yo creo que la mejor manera de volver a ver a otro ser humano o es cuando llegas y notas evolución ves un cambio ves transformación verdad que de repente alguien te empieza a hablar de algo que no hablaba y dices está hablando de cuestiones psicológicas cuando alguien de repente llegas con un amigo oye y tú qué opinas de lo que decía Jung de la sombra y de los arquetipos y tú qué dices tú nunca hablaste de algo así no pero es que hace unos meses me metí a unos cursos y hice unas cosas y estoy en eso entonces es muy bonito ver transformaciones espirituales de conductuales alguien que que utilizaba una sustancia y que después transformó esa parte para esa cuestión donde ves a alguien libre donde ves a alguien alegre donde ves a alguien pleno donde ves a alguien a lo mejor más delgado donde ves a alguien con diferente tipo de disciplinas positivas y es cuando dices wow esto nos debería estar sucediendo a todos y está totalmente agarrado de la autoestima porque alguien sin autoestima es muy difícil que se discipline para generar cambios y también que se discipline para poner límites es que ahorita que hablas de pronto de cuando te reencuentras con un ser humano y notas tantos cambios de pronto si puedes puedes pensar y hablo en estos momentos por mí cuando cuando yo tenía en mi mente de cuando yo baje de peso me voy a sentir muy bien y voy a ser muy feliz cuando yo tenga el trabajo que quiero me voy a sentir plena y voy a ser muy feliz cuando yo tenga un amigo una persona o sea me voy a sentir muy feliz todo iba pasando y no me sentía plena porque tú lo viviste en un proceso donde donde bajé muchísimo de peso pero no me sentía yo del todo bien yo seguía viendo en el espejo y yo me recuerdo perfecto seguir yendo a las tallas extra y yo siendo talla ya muy diferente ya talla mediana ¿no? sí o sea porque mi cuerpo estaba estaba transformándose pero mi mente aún no mi corazón aún no entonces la importancia sí de darle a tu cuerpo de decir no me gusta el color de mi cabello cámbiatelo de decir no me gusta cómo me veo transfórmalo sí pero va de la par y va muy de la mano también con tu trabajo de tu mente y de tu corazón y de también que esté sano y de decir de verdad no necesito ni un cuerpo delgado qué padrísimo si lo puedes tener no necesito ni ser la mejor talla ni la mejor cara ni tener el trabajo wow súper más este no sé que le guste a las personas no necesitas nada de eso cuando tu autoestima está muy bien cuando a la primera persona que volteas a ver dices esta soy yo con o sin este trabajo sigo siendo la misma con o sin este cuerpo sigo siendo la misma con o sin este cabello sigo siendo la misma y es donde radica un buen trabajo cuando de verdad puedes decir mi autoestima está muy bien mi autoestima y yo vamos de la mano y por supuesto que es un trabajo día con día oye y ahorita que comentas esa parte que que importante porque pueden llegar muchos seres humanos a decirte que bien te ves no te ves diferente te ves wow y si tú no lo crees lo vas a descalificar ay no no es para tanto eh no pero yo todavía creo que me hace falta más y le pones un montón de justificantes es a que alguien te diga que que te ves bien que que hay evolución en ti ahora que que nos bajamos del automóvil y que me hiciste este este reconocimiento de oye si te ves como físicamente diferente y es como muchas gracias muchas gracias porque yo también lo noto entonces el el esfuerzo que estoy haciendo está valiendo la pena porque es bien importante que nos rodiemos de personas que si puedan valorar el esfuerzo que estamos haciendo cada uno por cambiar y que no seamos eh aplastados y que no seamos no se ha minimizado nuestro esfuerzo sino que te hey si te falta un montón pero ahí vas y eso necesitamos siempre aunque digamos desde el auto es que no necesitamos que nadie nos diga nada y nosotros si sabemos que somos valiosos no si necesitamos quien te diga hey el día de hoy te ves bien ese apapacho ese reconocimiento que que no quiere decir que de ello dependa pero si está bonito si está padre el sentir justo esta parte entonces eh guau no y y regresamos a lo mismo como es de importante el poder estar sano no nada más física sino también emocionalmente para que puedas tomar cualquier decisión de verdad que si es muy importante para una decisión de trabajo de pareja de eh tu entorno de lo que tú quieras hacer de familia de hijos la importancia que tiene el estar muy claro en 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 ti primero que nada porque es muy trillado y si se escucha mucho pero es una realidad si tú estás bien pues todo lo demás va a estar bien no puede estar bien lo de afuera si no está bien lo de adentro o sea y es nos podemos engañar mucho nos podemos decir muchas cosas nos podemos contar una historia cuentos lo que sea pero no va a ser real porque si tú estás bien la decisión que tú tomes va a favorecer a los demás aunque no parezca que los esté favoreciendo sí así es 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 bien extraño pero es qué decisión estás tomando estás dejando un trabajo y es como oye pero eres bien remunerado y está pues probablemente no sabes que acá me va a ir mucho mejor o simplemente ahí no no me sentía pleno es mucho cuando hablas de pronto de esta parte económica no que dices es que podrías tener acá toda la abundancia sí pero es algo que no voy a disfrutar exacto entonces la importancia de esta toma de decisiones y de poner en una balanza qué es lo que verdaderamente te hace feliz te hace sentir bien te hace sentir pleno y seguro obviamente y saber con quién vas de la mano de quiénes te acompañas quiénes van contigo en este trayecto en este proceso en donde sabes que que se van a alegrar de tu felicidad que se que les va a dar muchísimo gusto sea cual sea las decisiones que tomes pero que sepas que van a estar ahí y esto no quiere decir que de ello dependa la decisión que tomes es como son mis decisiones y me siento muy seguro hablando de seguridad confío mucho hablando de confianza les agradezco pues si se quedan les agradezco también si eligen no quedarse o sea la parte de seguridad ¿no? padrísimo si te quedas y respeto si no te quedas esa seguridad esa seguridad el saber que te estás rodeando de los seres humanos que te tienes que estar rodeando ¿no? y que están estas elecciones y decisiones de vida importantes para ti que las tomas para ti que las piensas que tienes sueños que tienes metas que tienes proyectos trabajale primero en ti está genial cuando sigues teniendo metas sueños proyectos planes cuando anhelas algo pero no te olvides de que lo importante es la raíz y la raíz eres tú y si estás bien plantada pues no va a haber tormenta que te haga probablemente quitar todo eso a lo mejor te va a tambalear un poco pero no no va a quitarte las buenas raíces y los buenos cimientos que hayas hecho contigo por eso la importancia de trabajar en ti es trabaja en ti y por añadidura vendrá todo lo que la consecuencia del trabajo personal por eso parte de la autoestima es tener una paciencia brutal tener una tolerancia brutal tener una capacidad muy alta a la frustración porque la vida como vida es sumamente compleja sumamente arrasadora muchos de repente quieren pintar una vida como color de rosa la vida no es rosa la vida es muy compleja tiene sus matices tiene sus tintes pero se carga mucho al trabajo personal se carga mucho a las pérdidas se carga mucho a lo que no se da porque creo que lo que no se da es en porcentaje es más alto que lo que sí se nos da en la vida por eso la paciencia de la que hablas sí porque de repente le pegamos tres veces y no le atina le tiramos tres veces y no le atinamos y creemos que por ahí no es pero a lo mejor era en la cuarta y te fuiste y renunciaste a lo que realmente te apasionaba y lo que sí amabas porque creo que de eso se trata que realmente conectes con eso que amas y con eso que te apasiona porque realmente ahí vas a estar en conexión real con tu ser y la autoestima va a estar mira incrementándose día con día y aquí entra otro de los puntos a recordar sentir que eres querible sentir que que sí después de quererte tú también puedes ser querible para el resto sí que sí es real que puedes ir quitando como estas barreras que te habías puesto que hablamos de que cuando pones muchas barreras pues también habla de mucha inseguridad y que también habla de mucho miedo y de falta de confianza y de seguridad entonces puedes permitirte ir quitando estas barreras e ir confiando y saber que sí que sí te pueden querer así como tú puedes querer y que puedes permitir abrirte soltarte fluir y que no va a pasar solamente más que lo que tú elijas y decidas porque a final de cuentas así es la vida hasta donde tú permites y hasta donde tú quieras entonces sí por supuesto que también viene esta parte ¿no? de es real por supuesto que es real y lo merezco y no desde el ego sino desde he trabajado mucho he trabajado mucho por esto que está llegando a mi vida y ahora que llegó por supuesto que le puedes abrir los brazos y decir venga pues aquí estoy entonces date cuenta de la importancia de cuando estás trabajando y cuando vas dando como tú dices con toda la paciencia del mundo sabiendo que a lo mejor no estás dando los grandes pasos pero ahí vas paso a pasito vas trabajando vas reforzando vas creciendo vas aprendiendo no te rindes no te das por vencido de pronto te caes te limpias las heridas y vas de nuevo entonces sí hay que ser muy pacientes porque no es así como en un abrir y cerrar de ojos o en un tronar de dedos la transformación conlleva un trabajo muy profundo de mucho conocimiento propio autoconocimiento pero pero que cuando llegas ahí vale la pena porque te das cuenta que estos altibajos pues son los que te hacen sentir que wow sigo vivo ya no esperas como que todo sea perfecto que todo sea rosa que todo sea bonito no que tenga estos tintes eso te ayuda cuando está el pisito así parejo ya dices viene algo no sé si un escaloncito para abajo pero algo viene pero algo viene y es como muy importante también hacer como presente lo que no podemos controlar porque esto de lo que tú hablas y dices esto lo está en mi control esto lo decido yo si tienes una buena autoestima lo vas a controlar sanamente no te vas a meter en cuestiones sí que no valen la pena pero la parte también que la autoestima te ayuda un montón es para las cosas que no puedes controlar las pérdidas de cualquier índole a la que estamos expuestos a los seres humanos todo el tiempo y si tú tienes una autoestima y una conciencia bien trabajada y una conciencia tranquila creo que desaparecerá el miedo a la pérdida ese miedo que muchas veces nos enturbia mucho porque tener miedo perder algo nos impide realmente estar en el presente porque estamos en la pérdida estamos en ese momento donde y si ya no va a ser y nos quita un montón de energía y nos quita un montón de claridad por eso el autoestima así diciéndolo como muy rápido es que pase lo que tenga que pasar porque lo que va a pasar es lo que tiene que pasar para que yo pueda evolucionar y cuando lo puedes ver de esta manera estoica cambia cambia porque tu autoestima te va a decir quien quiere estar bienvenido verdad que se quede quien no quiere estar muchas gracias por lo recibido pero también tiene derecho a continuar ok y no me voy a quedar solo porque esa es la bronca uno de los miedos más grandes de la humanidad es quedarse solo cuando experimentas esta sensación cuando la trasciendes y cuando entiendes que no te vas a quedar solo algo sucede porque disfrutas un poquito más tus relaciones si es que hay inevitablemente una transformación cuando llegan este tipo de escenarios que no puedes controlar que tú sabes que no dependen de ti pero que puedes y tienes la capacidad de soltarlos tiene mucho que ver de pronto el que el que te dejas de preguntar por qué por qué a mí o por qué pasa esto o por qué ya no o por qué comienza la transformación del para qué te sales de los escenarios a ver para qué no está pasando esto para qué se está cerrando esta puerta o para qué ya aquí no hay más o sea en el cómo te preguntas las cosas ya no es por qué a mí o por qué no me abren esta puerta o por qué me cerraron o por qué ya no quieren o por qué o sea ahí está un punto importante que lo cambias y lo transformas en un a ver salte del escenario no lo puedo controlar para qué para qué está pasando para qué qué viene qué más hay es una buena pregunta verdad el preguntarte el para qué porque en el por qué van a estar todos los cuentos o justificaciones que nos damos o que les damos a los demás pero en el para qué ahí puedes encontrar con certeza el motivo el motivo de lo que está sucediendo dice gris guzmán excelente programa disfruto muchísimo escucharlos saluditos para ambos de parte de mami lolita y gris un saludo muy muy grande a ti gris por 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 todo lo que haces por por todo lo que haces por todos y también a ti jefa te mando un saludo muy muy grande y te mando un abrazote y sabes que te quiero un montón jefa gracias por estar en la transmisión melisa curiel guerra ay bonita te quiero nuestra meli amiga olga te adoro y te mando un abrazote y feliz de acompañarte y acompañarles siempre muchas gracias melisa que me que le acompañe siempre entonces gracias por estar en el en el programa en verdad a todos los que están dando el tiempecito de de estar aquí de de darle cierre a este tema de la autoestima porque es importante y como lo dije y lo reitero es fundamental porque facilita el duelo afectivo facilita estamos hablando de las pérdidas esto de que alguien ya no quiera de esto de que alguien tenga dudas y que ojo con esto esto es muy importante quedarte con alguien que tiene dudas de la del como sea de la forma que sea tu patrón no el el la pareja los amigos la madre el padre los hijos quien tiene dudas de 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 cómo debe de ser la relación y de que tiene dudas de si es lo correcto o no es lo correcto es 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 infernal estar con alguien que duda realmente si está en el lugar que quiere estar que quiere estar porque es bien complejo porque los que hemos pasado de repente por esta situación donde tú estás seguro de que de que estás en el lugar correcto pero la otra persona no si tienes una baja autoestima vas a intentar convencer al otro ay sí es un infierno intentar convencer al otro de que sí quédate este es tu lugar por favor porque no sé qué pueda suceder si no estás entonces si el otro tiene dudas si el otro no está realmente como no sé como en la precisión de quedarse cuando tienes autoestima es como si no estás seguro vaya ve y busca tu seguridad y cerciórese de cuál es tu lugar pero no me hagas esto no le hagas esto al vínculo no me tengas en este modo donde me vas a tener en angustia entonces ve y comprueba no sin la certeza de que cuando regreses yo voy a estar entonces eso es como ay entonces en ese momento a lo mejor puedes mover este ser humano y puedes decir ok puedo perder este ser humano puedo realmente no aprovechar la oportunidad que me está dando o o todo esto que puedo tener con él entonces o con ella y en ese momento puede moverse este ser humano y puede decir ok no es necesario que me vaya vamos dándole pero si es necesario que se vaya que se vaya sí eso es o sea eso es importantísimo este poderte dar cuenta poder saber que que va que se vale dudar que se vale eh sí tener inseguridad o dudas pero resuélvelas no no le cargues a nadie ni tus dudas ni tus inseguridades porque eso es una cuestión muy individual muy personal ¿verdad? exactamente y María Mendoza tía preciosa bendiciones para ambos Rod Ríos saludos saludos hermosa que nos manda saluditos mi tía María Mendoza bendiciones para ambos Rod Ríos y bueno aquí reitera Meli que ya nos está checando por allá y gracias gracias a todos los que los que están conectados gracias por sus saludos gracias por sus comentarios alguna pregunta alguna duda que que se esté generando en ese momento de la autoestima como y te pregunto a ti que nos ves y que nos escuchas como estás la estás trabajando te estás dando cuenta no sé vamos a ponerla del 1 al 10 en qué nivel está tu tu autoestima si la tienes pues bien trabajada o tienes estos altibajos o de pronto no estás para nada seguro o estás tan seguro de decir está por los suelos que estás haciendo que estás haciendo para que mejore para que cambie ponle ahí en un mensajito nomás del 1 al 10 un número a ver y si nos evaluamos tú y yo bruja a ver cómo andamos en en autoestima ajá bueno en seguridad en confianza creo que que la autoestima engloba todo engloba la seguridad engloba la porque alguien con autoestima confía tiene seguridad y es seguro y le permite al otro que se equivoque y le permite al otro que haga y alguien con autoestima no se queja de lo que el otro hace alguien con autoestima toma una decisión para no estar viviendo las consecuencias de lo que el otro hace esto ojo esto es muy importante es sumamente importante que alguien con autoestima no se queja del otro por lo que hace alguien con autoestima elige quedarse o no quedarse en un lugar donde alguien hace algo que le molesta o algo que le duele ojo con esto porque es que el otro no quiere pues si el otro no quiere no lo forces a que se quede porque si no va a ser infernal es parte muy importante del autoestima y yo creo que muchas relaciones si se hubieran si hubieran tenido esta información y hubieran elegido desde ahí no hubieran perdido tanto tiempo en el proceso de resolver en estar estira y afloja porque esto se vuelve una estira y afloja una guerra sin cuartel donde nadie gana si entonces si es bien importante cuando estás totalmente sano el decir tomo las riendas de mi vida mía mi vida y me hago responsable de mis decisiones y de mis acciones lo demás no es mío yo no soy responsable de lo que tú sientas de lo que tú pienses o de lo que tú hagas de lo mío de eso si soy total y absolutamente responsable entonces parte de los límites de las buenas o malas decisiones son totalmente personales entonces qué bonito qué bonito cuando se puede llegar ahí y cuando podemos llegar y sentarnos aquí tú y yo y decir pues vamos a calificarnos claro porque siempre es bueno generar una autocalificación ¿verdad? y porque pues a lo mejor ponerte a que alguien te califique tendría que ser alguien que estuviera en un top master ¿no? donde te diga ok te falta esto esto y esto y que él te lo diga con bases y con pruebas y que esté realmente en ese top al que tú quieres llegar a lo mejor de ese sí podrás recibir esa ayudita ¿no? de que por aquí por aquí esto no esto pero no hay como el autoanálisis y que nos podamos dar un resultado nosotros muy honesto de acuerdo a donde está nuestra autoestima en este momento si yo te hablo de mi autoestima yo creo que estoy en uno de los momentos donde donde me siento mejor donde me siento muy claro donde no tengo miedo a que nadie se vaya de mi vida donde realmente el amor que siento por los seres humanos a los que amo lo puedo dar con mucha claridad y lo puedo dar con mucha honestidad puedo decirle te quiero te amo hasta te requiero en mi vida a los seres humanos por los cuales siento estos sentimientos y sé que que solamente alguien con autoestima lo puede hacer desde esta parte que yo lo hago donde yo no necesito y no requiero que se me regrese absolutamente nada de lo que yo hago y eso eso está padrísimo porque no vas a llegar a un momento de frustración jamás porque cada quien dará lo que puede o lo que quiere dar relacionarte con seres humanos que realmente tengan responsabilidad afectiva tengan esa parte de reciprocidad eso es lo que hace que a una persona con autoestima elija sus relaciones ¿por qué? porque yo te puedo decir a ti te quiero un montón y si tú no me lo demuestras o no me lo dices no pasa absolutamente nada sí porque yo yo te quiero y yo elegí quererte ajá pero si yo elijo estar con alguien o tener vínculos de amistad de pareja de relación de la que sea con alguien si desde mi autoestima voy a voy a seleccionar ojo porque esto es esto es esto es importante voy a hacer una selección de personajes que realmente sean recíprocos conmigo porque en la autoestima está la reciprocidad sí y si no hay reciprocidad tu autoestima es muy baja para poder aceptar algo que no está de acuerdo a lo que tú estás dando te estás conformando exactamente y cuando te sientes lleno cuando te sientes pleno cuando te sientes muy bien por supuesto que dices esto es lo que yo soy y lo que yo merezco y si yo doy yo también quiero recibir y no desde la parte de necesito o lo hago porque si tú no me das yo no te doy no es desde la parte consciente y clara de decir esto soy y yo merezco ser tratada de esta manera y yo quiero ser tratada de esta manera entonces elijo de qué personas rodearme de qué personas hacerme acompañar qué personas van a cumplir con esto que yo quiero para mi vida y no simplemente me voy a conformar no simplemente voy a decir bueno pues pues es que no hay más bueno pues es que está bien no no es lo que quiero pero está bien o sea te conformas te conformas y esto pues nos habla de que no está muy trabajada la autoestima y es que depende mucho también de la autoimagen que tengamos de nosotros mismos verdad esta autoimagen de cuánto te aceptas tal cual eres en todos los rubros no o sea a ver qué tan sabio eres qué tan inteligente eres qué tan sano estás físicamente entonces qué tan sano estás emocionalmente todos estos nos llevan a hacer un balance y decir ok mi autoestima está en este lugar porque no nos podemos tampoco engañar verdad entonces si nos engañamos pues para qué hacemos el auto el autoanálisis mejor dejémoslo así sí no no qué caso tiene en el autoanálisis que yo me puedo hacer yo puedo decir en este momento el autoestima en el que estoy es en el que he estado trabajando es el autoestima que merezco porque y no hablo de meritocracia llegó porque me lo no es es el que he desarrollado a través del tiempo y es estoy muy conforme con esto no estoy al cien estoy muy lejos del cien por ciento en el autoestima pero estoy muy avanzado me acepto tal cual soy y acepto a los seres humanos tal cual son y eso no quiere decir que si eres de tal manera este ah bienvenido a mi vida no si eres nocivo no vas a poder entrar pero te voy a aceptar tal cual eres entonces porque cada quien tiene su esencia de acuerdo a sus procesos de vida entonces creo que en mi en mi autoestima me siento conforme en este momento y tú yo definitivamente muy 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 conforme al igual que tú de pronto no puedo decir que está al cien porque porque siempre quiero más porque siempre voy voy por más pero si estoy en un momento de mi vida en que en que cada decisión que tomo en que cada paso que doy lo estoy dando con la seguridad con la confianza y con la certeza de que es lo que quiero hacer y cada paso que estoy dejando de dar y cada cosa que estoy dejando de hacer la estoy haciendo de la misma manera con la seguridad y con la confianza que es algo que ya no quiero hacer entonces por supuesto que me ha costado mucho llegar al punto en donde estoy en donde yo siento tener muy buenas raíces en donde yo siento que de verdad los cimientos están muy 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 bien firmes como para soportar cualquier embate que de pronto venga que son normales está trabajada en lo que en estos momentos sé que soy sé que quiero y sé que merezco y eso me hace sentir muy plena eso me hace sentir muy bien lista preparada para tomar decisiones para hacer cambios para transformar y también para poner límites para poner estos límites tan necesarios que a mí de pronto me costaba mucho trabajar en los límites para poner límites no a los demás para ponerme límites a mí de lo que permito y dejo de permitir entonces sí estoy con una autoestima bastante buena ya la que volteo a ver al espejo soy yo y la que me volteo a ver al espejo soy yo y eso me hace sentir muy muy bien ok creo que es por ahí creo que el juicio que realmente nos serviría es el de nosotros mismos el propio y tú cómo estás tú cómo cómo te calificas tú que nos ves que nos escuchas que lo vas a ver probablemente a lo mejor no en estos momentos pero que lo vas a ver mañana o pasado cómo estás en estos momentos o que hay que trabajar o sea que en qué estás trabajando en qué es lo que estás en ese momento metiéndole toda tu energía para que realmente suceda eso de una buena autoestima y bueno continuamos con saluditos claro Isabel Rojas saludos para el programa desde Ciudad de México saludos para Terapiarte Francisco Godoy saludos para el programa desde Ciudad de México escuchando la tercera parte Enrique Vélez saludos para el programa y para los coach excelente programa Oscar Manuel Rojas saludos para el programa saludos a Terapiarte muy buen programa gracias Cristina Sánchez saludos para el programa de Terapiarte nutriéndome con sus comentarios saludos amigos nutriéndose qué rico me gusta sí qué rico qué rico nutrirse de cuestiones que que son sanas porque de eso se trata la vida ¿no? y vamos poco a poco tomando como este mensaje poco a poco dándonos cuenta que nos nutre y que no nos nutre entonces en esta conciencia es como hey esto no no está padre esto no lo quiero consumir no quiero consumir este tipo de seres humanos no quiero consumir este producto no quiero consumir estos podcasts no quiero consumir este tipo de cuestiones ni estos escenarios entonces el autoestima te lleva a eso porque fíjate que la autoestima te da la oportunidad de poder hacer a un lado muchas cosas y te da el poder de poder resistir valga la redundancia el juicio del otro sí de lo que viene de afuera tienes perfectamente claro que es de afuera que son ellos que no eres tú y tú decides si te afecta o no tú decides hasta dónde llega tú tú eliges y no está fácil pero por supuesto que se puede trabajar perfectamente en ello y regresamos de pronto a esta parte ¿no? al inicio en donde qué importante el autoconocimiento qué importante meterle trabajo a tu persona qué importante dejar de esperar afuera lo que está en ti porque sí es básico primero abrazarte a ti amarte a ti no esperar de afuera porque de afuera no viene no lo vas a encontrar como te comentaba de pronto yo esperaba mucho de afuera esto es que cuando alguien llegue y me quiera es que cuando alguien llegue y me diga es que cuando alguien ponga o haga es que cuando yo esté bien hablando de apariencia es que cuando me haga me quite me ponga o sea pues no estaba ahí no era real no era real entonces pues es meterle a trabajar a esto autoconocimiento a comenzar a abrazarme yo no esperar el abrazo de afuera y en estos momentos cuando llega de afuera pues es muy bien recibido porque se sienta muy bien el comenzar a amarme yo ¿por qué? porque ya después viene de afuera y lo aceptas porque si no está bien trabajado pues vas a rechazar también porque no te vas a sentir merecedor entonces sí comiénzale contigo trabájale en ti métele todas las ganas y comienza a lo mejor por cosas pequeñitas por verte al espejo y sonreírte por hablarte bonito comienza a cambiar la forma en que te hablas la forma en que te comunicas porque porque si es bien sencillo el creerle a la parte donde un ejemplo todo el tiempo te dijeron ¡ay! estás gorda y no o sea comienza a hablarte a hablarte bonito porque cuando comienzas a transformarte y te dicen ¡ay! que bien te ves ¡ay! no sigo gorda pero es muy importante lo que te dices pero también es muy importante lo que haces sí o sea si te están diciendo es como el 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 foco rojo ¿no? si varias personas te están diciendo algo tómalo como a ver este foquito tendré que tomar acción en él entonces dítelo repítetelo pero ponte a hacer algo que realmente te haga sentir y que haya un resultado porque eso te va a hacer sentir mejor o sea si empiezas a organizar tus comidas si empiezas a comer mejor si empiezas a salirte a caminar si empiezas a hacer ejercicio si te vas a nadar si te vas a escalar un cerro si te vas a hacer un montón de cuestiones por supuesto que vas a empezar a ver resultados si te vas a terapia si tomas talleres si trabajas en tu conocimiento lee un libro o sea de verdad enriquecete aliméntate hablando de todo esto medita un montón aquí está la experta en meditaciones guiadas medita un montón de hecho pues yo creo que te voy a comprometer a que hagamos un taller de meditación ¿qué te parece? ¿qué te parece? si para finales de agosto le pegamos a un a un taller de meditación donde vayan nuestros radioescuchas nuestros pacientes la gente que quiera a un costo muy muy económico y le pegamos unas dos horas a una meditación guiada y trabajamos la parte de la autoestima con un tema trabajar autoestima me gusta me gusta le podemos dar y creo que estaría padre ¿no? estaría estaría padre meterle esta parte de la meditación porque es básica ¿no? el controlar nuestros malditos pensamientos el tener esta comunicación contigo que no quiere decir que tu cerebro se calle no es cierto no le creas a nadie no es real solamente los iluminados o sea de verdad los iluminados pueden hacer esto del y apagar su mente no sucede pero si puedes llevar tu mente y guiarla hacia otro lugar entonces si puede haber una desconexión eso si es real eso si es real y se puede meditar de esa manera ayuda mucho ayuda a poner en paz tus pensamientos a darte un poquito de claridad y ayuda un montón ¿verdad? a hacer una reconexión contigo mismo creo que es muy 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 importante y yo creo que si sería si sería desde una parte de responsabilidad aventarnos una antes nos aventamos buenas meditaciones ¿te acuerdas que teníamos nuestros miércoles de crecimiento y de repente le metíamos una hora de meditación y le metíamos tema y todo estaba muy padre y ya nadie se quería ir es como no querían regresar de pronto tenía que darles una movidita y recordarles que ya ya es tiempo regresen sé que está padrísimo allá donde estás pero hay que regresar acá está acá está no le saque acá está la chinga entonces acá hay que darle al 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 modo guerra diría por ahí mi mi muchacho ¿no? este pues autoestima autoestima creerte a ti mismo así lo podemos definir y al grado que te quieras a ti mismo es el grado en el que vas a permitir lo que los demás te den sí vas a dejar de mendigar vas a dejar ay esos 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 es fuerte pero sí es muy real porque estás mendigando lo que te mereces estás mendigando una palabra bonita quéreme estás mendigando un cariño estás mendigando probablemente en tu trabajo estás sí no te vayas no te enojes no te enojes es que yo no quería hacerte sentir mal perdóname no no quería voltearte a ver así no pensé o sea de verdad deja deja de mendigar comienza a ponerle acción y comienza a saberte merecedor de lo mejor de la vida claro claro porque es muy merecible y estar diciendo estas frasecitas que dije hace un momento volteate a ver si las estás diciendo volteate a ver y te vas a ver ridículo al decir esas palabritas o sea porque porque no por supuesto que puedes estar contigo por supuesto que puedes caminar sola puedes caminar solo por supuesto que no requieres a nadie más si es alguien que te trata como lo que no eres sí la verdad para que quieres alguien a tu lado así por el concepto de familia porque alguien se quede por tener aquí alguien que me proteja porque pues si no te protege no te provee al contrario te robó toda la autoestima y de repente te convertiste en algo que creíste que no tenía valor por eso estás en donde estás recupera si estás en ese momento recupera todo lo que perdiste y la única manera es quitando todas esas cuestiones que de repente nos intoxican y no nos dejan ver más allá entonces pero pues es un trabajo de todos todos porque en ese trabajo de todos los días llega un día donde a veces estás bajoneado y de repente ay permití algo ay este dejé que alguien viniera y me diera un pisoteadero ok y se vale pero pero padrísimo porque ya lo puedes reconocer y ya lo reconoces y dices ok ya pasó no me voy a no me voy a enganchar no me voy a a clavar sucedió pero ya no lo voy a permitir ok dice Horacio Cabrera buenos días qué gusto escucharlo saludos y buen día buen día carnal buen día un abrazo también siguiéndonos por nuestra página de Terapiarte por Guanatos FM recuerda que que es bien importante compartir este tema que lo compartas a alguien le puede servir en verdad si alguien eh eh lo requiere probablemente y si tú se lo mandas probablemente le va a ser útil sí si tú como lo hemos dicho sabes de de alguien que esté trabajando en ello o que lo necesite que necesite reforzar pues mándale mándaselo y si alguien te cae mal también mándaselo Guillermo daba los adultos para la comunidad Terapiarte un gran saludo por llevar interesante tema y viendo aquí la tercera parte de autoestima genial qué bueno qué bueno que te viniste al cierre y que y que lo estás disfrutando y más que disfrutarlo hay que aplicarlo creo que si te queda claro lo que es el autoestima lo único que queda es aplicarlo autoaplicártelo y no es sencillo porque disciplinarte eh no es sencillo es una de las partes más complicadas pero si tú te disciplinas y si tú haces esto porque sabes que es conveniente para ti pues lo vas a hacer nada más que tienes que tener ese hábito ¿verdad? ser paciente porque eh si estás para ver los resultados ¿verdad? en lo que sea que estés que estés trabajando en reforzar lo que estás pensando como te estás hablando en tu cuerpo en tu alimentación en lo que sea que elijas sé paciente sé paciente y no todo se va en automático digo no puedes de pronto de la noche a la mañana que llegue información de ti hacia ti mismo bonita si todo el tiempo te has hablado feo entonces pues sé paciente y comienza poco a poco sin desesperarte si de pronto nunca has hecho ejercicio y ahora quieres meterle pues no esperes ser fitness en una semana ¿no? sabemos que es un trabajo constante si de pronto estás en tu alimentación decidiéndola transformar pues no te desesperes y comienza poco a poco al igual también si de pronto quieres trabajar en pues irte más profundo pues ve a terapia asiste a talleres eh trabaja lentamente date cuenta en qué nivel hazte un autoanálisis en qué nivel está tu autoestima y qué te hace falta trabajar qué te hace falta seguir trascendiendo cómo te has dejado de pronto de querer y cómo te has olvidado de ti entonces ahí es ahí es donde te vas a poder dar cuenta de pronto oye cuando vas recuperando tu autoestima te das cuenta cómo todo se empieza a acomodar sin tener que hacer mucho entras en una ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo la ley del mínimo esfuerzo es casi no hacer nada para que las cosas se den si estás en eso ey disfrútalo muchísimo porque estás en este en este reencuentro contigo mismo contigo misma ahora sí que recibiendo todo eso que que es merecible para ti dice Liz Vélez deja de mendigar ese es y pone así como como que será la palabra sí yo creo que ahí gracias por sus palabras gracias a ti Liz que estés muy 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 bien fuerza 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 Lib Hernández qué padre tema gracias Lib Hernández maestra un abrazo muy grande para ti y bueno estamos llegando ya a la parte final al cierre puedes alejarte de un montón de seres humanos y tienes derecho de alejarte de un montón de seres humanos si no te están nutriendo pero no puedes alejarte de ti no puedes desconectarte de ti tendrás que estar permanentemente conectado a ti si no te gusta cambia si no te gusta modifica si no te gusta haz algo muévete de donde estás empieza a generar pequeñas acciones para que realmente puedas gustarte puedas caerte bien y puedas tratarte con amor mira que se vaya a quien se quiere de tu vida solo no te vayas tú no te pierdas a ti no no dejes que que nada nuble o que nada opaque la visión que tienes ahora de ti no le permitas a nada ni a nadie que que se lleve ese ser humano que eres y que probablemente te ha costado mucho mucho trabajo llegar hasta donde estás entonces síguete hablando bonito abrázate apapáchate valórate respétate un montón y pues sí regresando importante no deja de deja de aceptar migajas y ve por todo el pastel bien y que el pastel sea el de tu preferencia que sea el que más te guste bien estamos llegando a la parte final de de este tema y pues también a la parte final del programa del día de hoy ya se nos fue la horita que tenemos para compartir contigo fue un gustazo estar aquí a través de guanatos fm ese programa que lleva por nombre terapia arte esta fusión entre la terapia y el arte y como siempre un gustazo compartirlo con con olga corona en verdad es está padrísimo compartir contigo todo esto que que hemos compartido durante tanto 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 tiempo y bueno aquí se ven los resultados en esta conexión en estas palabras en esto que hacemos constantemente y bien yo me quiero despedir de ustedes como siempre yo estoy haciendo lo que me corresponde para darme lo que me debo si tú te debes algo dátelo porque yo voy a seguir haciendo lo que me corresponde es darme todo eso que que merezco antes de irme antes de estar muerto muchas gracias a todos y bueno yo como cada martes me despido diciéndote de corazón a corazón de tu universo al mío yo te tomo de la mano y camino bye no quiere que nos vayamos nosotros aquí le podemos ir su programa Terapia Arte los esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana gracias por acompañarnos a todos gracias a todos de las 11 de la mañana gracias a todos y muchas gracias a todos a todos ¡Gracias!